Ya son este momento las 6.57 minutos, mire, policías manchados hay en todos lados, esto ocurrió en Aucalpa, en el Estado de México, resulta que hay un chavito que presenta una discapacidad, entonces de repente la señora lo contrata al chavito para que le pinte la fachada y le pinte ahí la banquetita y de repente está el chavito pintando la casa y de pronto llegan los policías y pensando que estaba grafiteando y que lo detienen al chavito y cuando sale, se entera la señora, oiga pues están deteniendo al chavito, sale la señora, oiga déjenlo, yo le dije que pintara, no, 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 es que es un delincuente y de repente llega la señora y agarra de la oreja al policía, o sea y rescata al chavito y ve a la señora bien brava, déjenlo, pues yo le dije que pintara la casa y rescató al chavito y dice, policías abusivos, así deben de agarrar a los rateros y ve al policía con la oreja, ay, venga, corre video, estaban pintando, bueno yo estoy aquí detestido, porque lo están tratando así, porque lo tienes en el piso, eso es contra de la humanidad, oiga señora no, entonces déjalo levantarse, déjalo levantarse, déjalo levantarse, déjalo levantarse, déjalo, 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 no, bueno, pues ahí está lo que ocurrió, no, pues es que, digo, tiene razón la gente, no, si el chavito que les pinta las casas, que así se gana el dinero, que está laborando, no es como, no es como el otro, que llegó de mantenido con su mamá, y cuántos no hay así, en todos lados, entonces la llegan los vecinos, y la señora cara del oreja al poli, órale, ahí está, a dónde te llevas al niño, así es que, bien por los ciudadanos, digo, ante esas injusticias, la gente no tiene que dejarse.